¡Hola! Ahora, ¿estás harto de jugar Garry's Mod y siempre hacer lo mismo? Lo mismo de siempre, spawnear, matar zombies, spawnear más zombies y volverlos a matar Y así de una forma que yo creo que aburre mucho, ¿verdad? Todo el día sí pones un montón de zombies, tratas de que te maten, pero los zombies están bien pendejos Y está, no sé, es un poco aburrido yo creo Más putos zombies, nunca me pueden matar La verdad que esto es una puta mierda hacer esto Todo el día haciendo lo mismo, los zombies no te pueden ni siquiera tocar porque están bien pendejos Y la verdad esto no es un desafío para hombres Pero no te preocupes, te traigo un mod que te va a resolver la vida Que en Garry's Mod nunca te vas a aburrir y vas a salir llorando como una puta niña En esta ocasión, pues, tenemos el Zombie Invasion Mod Con este jodido addon vas a poder hacer unas invasiones de la puta madre Solamente tenemos que configurar esto Y prepárate para la invasión más la guiada de tu puta vida ¡Gracias! 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 Pásatela horas y horas matando zombies como loco a todos los putos zombies que ya los matas Y esto no tiene fin La única forma de ganar esta batalla es siendo un héroe ¡Gracias! 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 Ahí está, ya que tenemos estos tres tipos Nos vamos aquí y donde dice NPCs máximos le vamos a subir Más, les recomiendo Que si hacen esto Tengan en cuenta Que se van a exponer un chingo NPCs Y se puede lagar su computadora Así que tengan cuidado con eso Ok, miren ahí pueden ver, se está llenando Más y más de zombies Y conforme vayamos avanzando Va a haber más zombies, pobre puta Ok, vamos a ver que pedo ahora sí Ok, ahora sí ya empezó la invasión normal Supone que todos los zombies van a venir A matarme y ya los estoy viendo A ver, esta arma está bien culera Quiero cambiar de preset ¡Holy shit! Como pueden ver ya vienen un chingo de zombies Vamos a matarlos a todos Hello, brother Oh Dios, son un montón ¿Qué es esto? Creo que me voy a tener que refugiar en esta casa Si no me va a cargar la verga Oh shit Hola, nenas ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Mueran! No, no, me quedo sin munición A la verga Esto está hardcore Me cago en la puta ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes cómo matar a muchos zombies muy fácilmente? Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este addon Y se diviertan bastante porque la verdad Es muy entretenido estar sobreviviendo en invasiones zombies Como les mencioné al inicio, este map, este addon funciona en cualquier mapa No solo en este tipo de mapas sandbox Podemos poner por ejemplo una ciudad Por ejemplo el Big City Y se puede hacer una invasión bien chingona Entre todos los zombies Un desmadre de zombies persiguiéndote Y no solamente lo podemos utilizar para zombies Podemos poner por ejemplo combines Que haya combines y rebeldes Y se empieza a hacer como un tiroteo entre todos ellos Y la verdad es que se pone muy chingona con este mod Espero que les haya gustado chicos Ya saben, si este video les gustó Déjenme un like aquí abajo Bien chingonsísimo cabrones Si no están suscritos Suscríbanse para que no se pierda ningún video Ya que subo un montonal a diario Y bien vergas por cierto Sin alguna duda o algún comentario Déjenme aquí abajo el comentario Ya ver yo si les puedo ayudar Gracias por ver este video Yo soy Zarkus Y nos vemos hasta la próxima